Ya conocemos muchas historias sobre hadas, pero en particular la de la dama del lago es que tiene una peculiar característica y es la de un lago imaginario. En un bosque donde decide instalarse, construye un hogar mágico que de por sí es transparente con paredes semicristalinas y para no ser vista ni detectada por los humanos, crea una ilusión óptica sobre la hierba simulando un lago de aguas puras y tranquilas. Y bueno, aquí os dejo con el tutorial de mi propuesta para los NYX Space Face Awards, así que vamos a comenzar con el tutorial. En primer lugar lo que necesitamos va a ser o bien látex o cola blanca, lo que tengáis más a mano y si es cola blanca deberá de ser para uso escolar, para que no sea tóxica y no perjudique la piel. Y bueno, cuando ya tengamos las zonas elegidas, en mi caso son la parte de la frente y la parte contraria de la mejilla, vamos a ir colocando el látex y a continuación un poquito de papel que sea solamente de una capa para que sea más finito. Y así, después de colocarlo en la zona que queremos, vamos a aplicar un poquito de látex o cola encima del papel para que así coja más consistencia y vamos a dejar secar. Yo me he ayudado con el secador, pero eso sí, hay que dar con aire frío porque si damos con aire caliente puede hacer reacción látex y nos puede quemar un poquito la piel. Y bueno, cuando ya esté totalmente seco, vamos a volver a aplicar otra capa encima de látex o de cola blanca y volveremos a secar. Cuando ya esté seco, vamos a aplicar polvo traslúcido hasta que quede mate. Así de esta forma nos va a ayudar cuando vayamos a despegar en las zonas que deberemos de despegar, pues nos va a ayudar un poquito más a que sea más fácil el despegue y tal. Y bueno, cuando ya terminemos de aplicar todo el polvo traslúcido, vamos a aplicar la base de maquillaje que deberemos de aplicarlo como normalmente lo aplicamos, a toquecito, sin arrastrar, por todo el rostro, pero en las zonas donde hemos puesto el látex, ya que hemos aplicado también el papel blanco, pues claro, es más claro que las demás zonas y lo que vamos a hacer es aplicar una segunda capa, sobre todo en esas zonas, para que coja más o menos que sea muy parejo lo que es el color de la piel con el del papel. Cuando ya hemos terminado con la base, vamos a ir despegando suavemente y con cuidado el látex, ya que duele un poquito porque la verdad que duele bastante si lo vais despegando súper rápido. Entonces yo me ayudé con una pica de los tubos y fui metiendo un poquito y despegándolo poquito a poquito porque ya digo que duele. Y bueno, cuando ya hemos despegado lo suficiente, lo que nosotros creamos conveniente, pues vamos a ir recortando. Me ayudé de una tijera para ir recortando y tiraba un poquito para desgarrarlo, para que fuera un poco más en plan desgarro de piel. Y bueno, vamos a volver a aplicar por dentro, sin llenar más de maquillaje, vamos a llenar por dentro un poquito de maquillaje para que no se vea blanco por la parte que hemos despegado. Y bueno, como habéis visto, he enseñado unas escamas y esas las estuve haciendo con cola blanca. Hice unas escamas unos días antes y las dejé secar. Y bueno, vamos a aplicar látex en la parte de donde hemos descubierto. Y vamos a ir colocando las escamas en esa parte y bueno, vamos a ir aplicándolas como nosotros queramos. Si queremos poner 3 o 4 en la parte superior o queremos llenarlo entero como hice yo, pues eso es cuestión de gusto. Así que vamos a seguir con la colocación de las escamas. Cuando hayamos terminado con la aplicación de las escamas, vamos a tener que dejar secar. Así que vamos a aprovechar ese tiempo para continuar con el maquillaje de los ojos. Y en primer lugar vamos a aplicar un poquito de corrector en la zona del párpado para que sea como una prebase de sombras y así se vean más vistosos los colores. Y vamos a difuminarlo o bien con esponjita, con los dedos o con una lucha. Vamos a seguir con un color café que lo vamos a aplicar en la zona de la cuenca para hacer la sombra de transición. Y vamos a difuminarlo bastante bien. Cuando hayamos terminado ese paso, vamos a continuar con un color marrón caldera y lo vamos a aplicar encima de la sombra de transición. Difuminándolo bien y teniendo en cuenta de no pasarse mucho al párpado móvil. Y vamos a difuminar en la parte exterior hacia la sien para crear como un efecto así difuminado que se va desvaneciendo en la sien. Y bueno, vamos a continuar con un color morado que es un morado fluorescente por así decirlo. Lo que pasa es que se ve un poco más apagado encima del color caldera, pero no hay problema. Vamos a ir aplicándolo encima del anterior color y cuando ya tengamos aplicado el color, vamos a coger una brocha de difuminar más ancha. Y vamos a ir difuminando tanto en lo que es la parte del párpado como en la parte de la sien. Cuando ya tengamos terminado ese paso, vamos a coger un poquito de otro color lila o morado, que sea un poquito más claro. Y lo vamos a difuminar en la parte del lagrimal hacia los laterales de la nariz, formando como una especie de piquito. Vamos a aplicar un poquito más de base de sombra o de corrector y lo vamos a aplicar en la zona del párpado móvil hacia el exterior, formando como una curva. Y esa es la forma que daremos de un cut crease. Y cuando hayamos terminado esa aplicación, vamos a continuar iluminando el huesito de la ceja. Vamos a aplicar un color hueso, así que para darle un poquito de iluminación en esa parte. Seguiremos cogiendo sombra de la que hemos aplicado en la parte del puente de la nariz. Y lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores y vamos a extenderlo hacia abajo, hacia lo que es la nariz, para crear como un pico y hacer como una especie de ojo del gato, por así decirlo. Y bueno, lo que vamos a seguir va a ser delinear el ojo, que vamos a delinearlo con una forma exagerada si queremos, porque estos maquillajes nos lo permiten. Así que vosotros podéis optar por cualquier tipo de delineado. Eso sí, en la zona del lagrimal vamos a realizar un piquito, que no sea muy grande, pero que se marque bien. Para continuar vamos a aplicar corrector en la zona donde vamos a iluminar, que como ya sabéis no cambio. Es en la zona de las ojeras, cuento de la nariz y alto de cupido. Y lo vamos a difuminar con una brochita o con una esponja. Vamos a continuar con el contorneado y bueno, nada más que me puedo contornear una parte de la cara, que es la parte de la nariz, debajo del pómulo y la parte superior de las pentes. Y en la parte de la mandíbula también me di un poquito. Y bueno, vamos a aplicar también el iluminador, que lo voy a aplicar en la parte superior del pómulo, arco de cupido, cuento de la nariz y un poquito en lo que es la frente. Y vamos a aplicar también el colorete. Y bueno, vamos a continuar con la aplicación de las pestañas. Vamos a ponernos unas buenas pestañitas que se vean así, extravagantes, que se vean de lejos. Y bueno, yo me ayudé aplicando primero la cola, dejándolo secar unos 30 segunditos, más o menos. Así la cola se ha espesado bastante y nos ayudamos mejor a la aplicación. Es más fácil hacerlo así. Y le vamos a dar una capa del color que queramos, en mi caso fue lila, porque así son los ojos. Así que quise crear como una... que fuese igual, prácticamente. Entonces le di una base de corrector lila encima de las escamas para crear una base que se pudiera coger mejor los pigmentos de las sombras que apliqué en los ojos. Y bueno, para dar más relieve, he utilizado todas las ondas anteriores en los ojos. Apliqué primero el oscurito, el machillón, el morado machillón. Apliqué en la parte superior. Luego fui dejando algunas sin dar en la parte inferior con el otro lila. En fin, eso es cuestión de ir viendo donde queremos que realce más la luz o menos que según los gustos. Y bueno, para darle más profundidad a la rotura, pues puse un color morado más oscuro. Fui dándote toquecitos, o sea, bordando todo lo que es la prótesis, por así decirlo. Y fui difuminando un poquitín para que no se viera ahí el corte. Y en algunos puntos puse un poquitín de negro. Así para profundizar un poquito más en algunas zonas que en otras. Y darle un poco más de realismo. Bien secas y bien unidas. Pues vamos a aplicar un poquito de rímel. Así de esta forma, pues, se van a difuminar un poquito mejor las nuestras con las costizas. Y vamos a realizarnos las cejas. Yo en este caso las he dejado en un segundo plano, por eso no me puse a dibujármelas así en plan más fantasía, sino que las hice como normalmente me las hago para diario. Y bueno, cogí un color de labial oscuro, un morado, para seguir con la cromática, el color cromático que he utilizado en todo el maquillaje. Y apliqué un poquito de iluminador en la zona central. Para que fuese un poquito más llamativo. Y bueno, este es el resultado de todo el maquillaje que hemos realizado hoy. Y espero que os haya gustado. Y bueno, esta es mi propuesta para los NYX Spain Fence Award. La verdad que me ha gustado mucho la realización de este maquillaje. Me ha costado un poquito editarlo y tal, porque quería darle una mejor calidad. Y bueno, si os ha gustado me regaléis una gran manota arriba. Y también no olvidéis suscribiros al canal para estar más atentos a la subida de vídeos como este. O tutoriales de maquillaje normal. Y nada, nos vemos los próximos días que son los martes y los jueves a lo largo de todo el día. Y os quiero.